¡A bailar en la firmeza! ¿Qué me mandaste a decir que te hablara con firmeza? Pero nadie anda obligado a guardar correspondencia Darás una vuelta con tu compañera Con la tras trasera por la delantera Por ese costado, por el otro lado Con lindo modito, ponele el codito Ponele el oído y también los sentidos Como corresponde una mano al hombro Retirate un paso y damele un abrazo Otro poquitito, tírale un besito ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué me da vergüenza! Tápate la cara, negro sin vergüenza La primera se acabó Ante noche me he confesado con el cura de Santa Clara Y me ha dado de penitencia que la firmeza bailara Darás una vuelta con tu compañera Con la tras trasera por la delantera Por ese costado, por el otro lado Con lindo modito, ponele el codito Ponele el oído y también los sentidos Como corresponde una mano al hombro Retirate un paso y damele un abrazo Otro poquitito, tírale un besito ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué me da vergüenza! Tápate la cara, negro sin vergüenza Aquí va mi corazón Dirigido en un papel Llorando gotas de sangre Por esa ingrata mujer